En la recta final de las votaciones, los ánimosos se caldean por la cercanía de las elecciones presidenciales y congresuales. Aunque en el PRM afirman que el tiroteo en Barahona durante la caravana del cierre de campaña fue un hecho aislado que ellos lamentan, les preocupa que la situación se repita en medio de la efervescencia de los simpatizantes. Debemos llamar a la paz y al entendimiento de nuestros seguidores y al mismo tiempo decirles que los procesos pasan y realmente el país tiene que continuar. Como partido estamos haciendo las investigaciones correspondientes y si se dio entre compañeros de nuestro partido, en su oportunidad tomaremos acciones para que conforme a los estatutos de nuestra organización política se le den las sanciones correspondientes al respecto. Los diputados llaman a la militancia política a mantener la prudencia ante la compleja contienda electoral, donde serán electos el presidente de la república, senadores y diputados. Que actúen con cordura, con disciplina, con moderación, con mucha solidaridad entre ellos, para que no haya ese tipo de fricciones que son a veces naturales, aunque indeseables. Peleando no hay que estar discutiendo, porque esto es un proceso enteramente democrático. Lo que queremos es que este proceso sea completamente en paz y tranquilidad. El vocero de la policía, Diego Pesqueira, informó que investigan el hecho en el que resonaron varios disparos en la caravana. Por el momento nadie ha presentado denuncia de algún herido o de alguna situación en torno a la misma. Se están realizando también investigaciones de campo y ya oportunamente, si hay algún tipo de denuncia, estaremos dando mayores detalles de este caso. La situación ha generado preocupación entre sectores políticos y plantea la interrogante sobre la seguridad del certamen electoral en Barahona. Jessica Soriano, Noticias S.Y.N.